Llegó a cabo la fase municipal de Olimpiada en la disciplina de atletismo. En los resultados en la prueba de los 100 metros femenil, la victoria fue para Frida Monserrat Moreno López, mientras que en varones se impuso Pablo Baltierra. En la prueba de 200, la misma Frida Monserrat Moreno dominó las acciones, en tanto que Enrique Jaime lo hizo en la rama varonil. Por su parte, el atleta Johan Alexis Vargas dominó sin problemas las pruebas de 800 y 2000 metros planos. El director del deporte selectivo en la Comude, Raúl Rodríguez, habló de la importancia de participar en la fase municipal de Olimpiadas. Poder conformar nuestra selección municipal y poder participar en la etapa estatal, que es la siguiente etapa. Entonces, aquí es importante que puedan estar participando todas las escuelas, todos los clubes, todas las ligas. Que están fomentando el atletismo y aquí obviamente se hace el concentrado y nos sirve como preámbulo para detectar jóvenes deportistas y poderlos proyectar hacia la Olimpiada Nacional.